hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el halo y bueno recordemos que como es bueno como dice el título esta noticia la fia autoriza a usar el halo que es el implemento de seguridad que este año debutó en la fórmula 1 para proteger a los pilotos en caso accidente que a fines de año debutará también en la categoría eléctrica fórmula es bueno como soporte de los retrovisores bueno la colocación del espejo retrovisor obligatorio ha obligado a los comisarios a corregir y prohibir en numerosas ocasiones de la colocación encima del halo de los los espejos retrovisores pero por fin se autoriza este por fin se autoriza a poner encima el halo los espejos retrovisores y bueno recordemos que el recordemos que el halo es obligatorio en todas las categorías de monoplaza de la fia y además recordemos que este año debutó la fórmula 1 y también en la categoría fórmula 2 y y recordemos que también debutará a fines de este año con la categoría eléctrica fórmula e y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau